La mayor transgresión de lo que hago es ser fiel a lo que tengo ganas de hacer en un país y en un momento donde comprometerse con lo que uno desea hacer en general es complejo, ser fiel a esa voluntad y llevarla adelante es una gran transgresión igualmente pienso también que la transgresión muchas veces está puesta en el que ve no en mi deseo de generar tal o cual cosa, realmente a veces mis espectáculos son considerados de transgresor o de polémicos porque de alguna manera se relacionan con el cuerpo en escena